En esta ocasión tenemos el gusto de compartir con el licenciado Michael Harkin, director de asesoría legal de la Defensoría del Pueblo, quien nos conversará un poco sobre la situación de las medidas cautelares y la situación de las cárceles en el país. Saludos, señor Harkin, un gusto para nosotros tenerlos en esta ocasión acá con nosotros en el diario Panamá América. Sí, muchas gracias Luis por tu entrevista y claro, aquí estamos para servirle y para poder en un momento dado dar algunas de las posiciones que tiene la Defensoría frente a este tipo de decisiones que se están dando bajo el COVID. Señor Harkin, ¿cómo están las situaciones de las cárceles en el país en estos momentos? Vemos que ustedes como Defensoría del Pueblo han estado viendo la situación. ¿Cómo anda ese tema ahora mismo? Mira, efectivamente, bajo la administración de la doctora Maribel Coco de Garibaldi, ella ha gestionado de una forma muy dinámica el trabajo de Defensoría con respecto a las cárceles de nuestro país. Hemos estado viajando prácticamente las últimas semanas casi a todas las cárceles, incluso en el interior. Estuvimos en Chiriquí. Gracias a Dios, la semana pasada que estuvimos en Chiriquí, pues, no se había reportado ningún caso y hasta hoy todavía no hemos escuchado de la cárcel de Chiriquí y de David. Pero en Beragua, pues, hay una situación muy, muy difícil que ya es conocida, pues, a nivel nacional de lo que se está dando. Nosotros como Defensoría estuvimos casualmente esta semana, el día viernes, estuvimos presentes y no solamente hablamos con las autoridades, sino también pudimos dialogar con los mismos detenidos, donde ellos esperaban y daban a conocer, pues, algunas de las situaciones difíciles que a ellos les preocupaban y que nosotros como Defensoría hemos hecho nuestras aportaciones ante las autoridades a fin de que a estas personas les busque una solución viable para que en estos momentos del COVID ellos puedan cuidarse estando detenidos y a los que están ahorita mismo bajo el tema del COVID, pues, puedan llevarse a otro lugar y puedan pasar allá a través de su aislamiento, viéndolos a través de los médicos que están tratando esta situación. Ajá. ¿Qué se pudo encontrar en ese recorrido que se hizo en Beragua? ¿Qué informe pudieron tener ustedes, señor Harkin, de esa situación? Mira, la situación es un poco difícil desde el punto de vista del contagio, ¿no? Hay mucho aislamiento y esto permea o permite que se dé ese contagio entre los reclusos. Y lo que nosotros, pues, en primera instancia hablamos con las autoridades es de buscar la facilidad de que a las personas que están saliendo positivos, pues, se les pueda aislar a otro lugar para que puedan pasar su cuarentena y a los que no tienen el contagio, pues, también se han movido del área para que puedan estar aislados y que no siga el contagio dándose dentro de la misma cárcel. Las autoridades, pues, en su momento se han visto anuentes a recibir nuestros llamados, a recibir nuestras recomendaciones, pero estamos detrás de esto porque no solamente queremos, pues, que sean resentidos, sino que también se logren esos objetivos. Ajá. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, señor Harkin, y otras organizaciones internacionales han hecho una serie de llamados a las autoridades para ver este tema. ¿Cómo han acatado ustedes este llamado y qué han hecho en concreto ustedes con las autoridades para tratar de ver, sobre todo, la situación de personas adultas, mayores de 60 años, que puedan estar expuestos a este virus? ¿Qué es lo que recomiendan esos organismos internacionales, señor Harkin? Sí, efectivamente, la CIDH se ha hecho eco de esta situación y ha dado recomendaciones a los estados donde le informan, pues, de que se busquen medidas externas donde estas personas, ya bajo medidas cautelares puedan, de repente, o bajo otras, otras medidas que la ley permita, puedan salir de las cárceles a fin de evitar de que estas personas sean vulnerables para que tengan contagio. Nosotros, como Defensoría, hemos hecho eco de esta situación y hemos hecho nuestras recomendaciones al sistema penitenciario y aún, teniendo en cuenta, no inmiscudirnos en las partes judiciales, también hemos hecho nuestras hemos alzado nuestra voz en función de lo que ha recomendado la CIDH, donde le decimos a las autoridades que tienen que ver, en este caso, el sistema penitenciario, a que tengamos cuidado con el uso de las medidas cautelares, la detención preventiva, casualmente. ¿Por qué? Porque si seguimos llenando nuestras cárceles de personas, este contagio no va a parar. Y es de ahí donde la Defensoría, pues, alza su voz y dice, oye, tengamos cuidado con respecto a las detenciones preventivas. Veamos otro de los catálogos que establece el 224, que establece 10 catálogos para que a una persona, en un momento dado, llegue a un proceso judicial mientras se realice la investigación. Pero la detención debe ser la última acción legal. De ahí la Defensoría, pues, alza su voz y dice, mira, esta es la última acción que se debe tomar. Tengamos cuidado con usarla y más en estos tiempos. Porque podemos poner en riesgo a mucha población, tanto a los que están internos como a los que están entrando. Entonces, la Defensoría ha hablado y ha hecho su pronunciamiento con respecto a esto y definitivamente nos hacemos eco de lo que establece y lo que ha recomendado la CIDH en cuanto a temas de detenciones y en cuanto al tema de los asignamientos en las cárceles. Señor Harkin, sabemos que el tema del COVID-19 va asociado con un poco el tema de enfermedades que puedan tener los privados de libertad también. Sabemos que la persona que falleció padecía un poco de problemas de hipertensión. Y estos son, sobre todo, enfermedades que más se ven en los centros penales del país. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿O han tenido ustedes algún tipo de acercamiento? ¿Han hecho algún tipo de pronunciamiento para ver y que se pueda atender a esos privados de libertad que padecen de este tipo de enfermedades, que están más expuestos a este virus? Sí, sí. Definitivamente nosotros nos hemos abocado, en este caso con el sistema penitenciario, un poco a ver el caso de personas que clasifican a otro tipo de medidas penales. Que ya no sea la reclusión en los centros penitenciarios que puedan de repente terminar lo que clasifican, sus penas de repente en las casas. Pero sí nos preocupa esto porque hay muchas personas mayores de 60 años, personas incluso un poco más jóvenes, donde tienen este tipo de enfermedades que si llegan a contagiarse pues tienen un riesgo mayor. Y nosotros pues como Defensoría estamos pidiendo que se evalúe cada caso, cada situación en particular y aquellos que puedan clasificar a una medida distinta a la detención del penitenciario, pues logre esto para que estas personas ya no estén en este grado de vulneración. Ajá. Licenciado, un poco, aparte de la cárcel de Santiago, ¿qué otra cárcel es ustedes como Defensoría del Pueblo? ¿Le están prestando un poco de atención y les preocupa la situación del COVID en qué centros penales del país, señor Jart? Mira, nosotros hemos estado, estuvimos en Sefere muy, muy de lleno, que es el centro femenino, donde gracias a Dios pues ya la situación hasta el momento pues se ha manejado bastante bien, donde las señoras que estaban pagando pues su condena, las que estaban contagiadas ya se tienen en otro lugar actualmente, y ya no están con la población que está en el centro penal. También hemos estado en la joya, en la joyita y en la joya, viendo las situaciones que se están dando allá, para que las personas que en un momento dado estén saliendo con un grado positivo en las pruebas del COVID, pues se han removido a otro lugar y no estén allí para que no contagien al resto de la población. Ajá. Licenciado, el último conteo que se tenía de privado de libertad con COVID-19, superaba a las 500 personas, si no me equivoco, de acuerdo a un informe del sistema penitenciario, ¿ha aumentado esa cifra? ¿Han tenido conocimiento ustedes de que ha aumentado esa cifra? Mira, como son cifras que son muy dinámicas, porque prácticamente a veces se pueden mover de un día para otro. Correcto. Casualmente, el último reporte creo que anda por ahí por la cuantía que hemos mencionado, pero no tenemos al momento de hoy una cuantía exacta. Pero es probable que pueda subir, debido, como te explicaba anteriormente, al asignamiento que se está dando en los centros penales. La licenciada Maribel Coco ha sido muy enfática en estos últimos días en sus pronunciamientos sobre el tema de la cárcel de Punta Coco. Háblenos un poquito de ese tema, ¿no? ¿Cómo han hecho? ¿O las autoridades han acatado algo de lo que ustedes han señalado por el tema de Punta Coco? Bueno, la doctora sí dio un informe hace poco con respecto a los privados de libertad que se encuentran en Punta Coco, donde a nosotros nos vemos desde una perspectiva de derechos humanos. Sabemos que cada uno de ellos tiene una situación jurídica que nosotros como defensoria no entramos a ver, pero sí el tema desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a una alimentación, el derecho a medicinas. Y es desde allí el enfoque de la defensoría, donde nosotros hemos dicho, mira, nos preocupa mucho de que las personas pues tengan el derecho al acceso al agua. Tenemos entendido que por el lugar donde están, tienen dificultades para el suministro, tienen dificultades para el tema de que un médico esté ahí pendiente a las necesidades que ellos tengan. Entonces, desde esa perspectiva, la defensoría del pueblo pues ha sido muy enfática en la doctora Coco en decir que debe de buscarse otra medida o trasladarse a los detenidos de ese lugar para que ellos puedan tener el acceso a la medicina, puedan tener el acceso a la salud, puedan también tener el acceso a la comunicación con sus abogados, porque también es un derecho humano. Esto a la defensa es un derecho humano que tiene todo ciudadano. Entonces, desde esa óptica, la defensoría pues ha vertido su opinión y ha dicho, mira, si no tenemos los medios ahorita para tenerlos en las condiciones en las que deben de estar, pues busquémonos aquí y trasladémoslo a otro lugar donde se den esas condiciones, donde las personas que estén detenidas puedan tener ese acceso a la salud, puedan tener la relación con sus familiares, porque esa es otra situación también que se estaba dando. O sea, los familiares tenemos entendido que se les hace muy difícil poder trasladarse allá y poder visitar, y también sus abogados tienen problemas para poderse acercar a donde ellos visitar. Eso es un tema netamente de derechos humanos. Nosotros, como te dije al principio, no nos metemos en la parte jurídica ni en el trasfondo de los procesos. No tenemos nada que ver con eso, pero sí desde que la persona que esté detenida, realmente lo único que esa persona debe tener es en un centro penitenciario, pero sus demás derechos humanos y fundamentales no están privados. Y es de ahí donde la defensoría habla. Señor Harkin, ¿qué es lo que más le preocupa a la defensoría del pueblo por el tema de las cárceles? ¿Cuál es la mayor preocupación que siente en estos momentos la defensoría del pueblo por la situación carcelaria del país? Mira, definitivamente es el derecho a la salud. El derecho a la salud nos preocupa muchísimo, porque si bien muchos de ellos quizás han cometido un error con la sociedad y están pagando ese error en esas detenciones, nos preocupa mucho su estado de salud. Porque para nosotros como defensoría y que ve los derechos humanos, entendemos que estas personas están privadas solamente de su libertad. Pero el derecho a la salud, el derecho a que ellos puedan tener una comunicación efectiva con sus abogados, el derecho que ponen para que los familiares los puedan visitar, el derecho a una alimentación sana, son derechos fundamentales que no se les puede obviar a las personas. Y nos preocupa ahorita mismo en este tema del COVID-19, pues el hacinamiento de nuestras cárceles y que muchos de estas personas detenidas actualmente pues todavía no han tenido un proceso donde se considere ya sean culpables o inocentes. Entonces, el estado de la población penitenciaria que aún no han llevado un juicio y que pueden estar en una detención y que al final pueden ser declarados inocentes. Y corren el peligro de contagiarse de este mortal virus sin ser condenado, señor Harkin, ¿no? Así es, claro, definitivamente. Claro que sí, corren ese peligro y no tienen a dónde ir, pues porque están en un solo lugar. Entonces, realmente a nosotros, este día, pues, una de las cosas más preocupantes es la salud de ellos.